ah ah, déjame ir al cuarto primero, déjame ponerme ropa nueva qué es todo esto, no, yo no quiero esto aquí, yo quiero ponerme de ropa ok, déjame ver si la vida de Korra llega hasta cero, este artículo de Korra, ok eso es todo, Dios mío, qué miserables que son conmigo ok capítulo 4 ciudad república si, ya no molestes, déjame jugar tranquilo esta música me encanta si, voy a recuperar mi bending, ¿cómo le decimos en español a esto? creo que es control, aire control, agua control, no recuerdo, creo que no recuerdo, creo que no recuerdo, ¿cómo le decimos en español a esto? y ahora son de rojo, ¿qué les pasa? ten cuidado con los ataques electrificados, no pueden ser bloqueados ni contraatacados, así que tienes que usar RT para esquivarlos tan 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 Soy de aquí Y ya no te cambies tanto de ropa Esas artes marciales Como las domino, por favor Soy mejor que Bruce Lee No puedo, que raro Una plataforma que no puedo usar para nada Sal de aquí, loco ¿Qué crees que eres? Oye, ¿y? ¿Viste el chifo? ¿Otra vez? ¿Qué es su mamazota? No puedo creer que están en todos lados Ah, ni para qué me molesto contigo Sal de aquí, loco Toma, te lo regreso No puedes contra mí Yo soy el Avatar Otra vez la motosecleta Ok, ok, no importa, no importa Ve acá, ve acá ¿Qué pasa? No voy a verme Soy el Avatar Por fin, nivel 3 ¿Qué te pasa? Nivel 3 ¿Qué es contra mí? Siento que nadie me quiere en este juego Amigo ¿Quién dijo eso? ¿Qué te pasa? ¿Crees que te puedes esconder de mí? ¿Quién te...? Oye, ¿y? ¿Cómo... ¿Cómo subo arriba? ¿Qué pasa? Tan 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 ¿Qué te pasa? Esos poderes que tengo yo, Saori, para ti Tan 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 Hmm... Siento que algo se me queda Mis antenitas de vinil Me dicen que el enemigo Sigue por aquí Soy un maestro en este juego Soy un maestro en este juego, yo ¡Soy de aquí! ¿Cómo te bloqueo todos tus ataques? Con los ojos cerrados No puedes con esto que tengo yo Por favor, muchachos ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo Brooklyn? Uy Tal tan 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 38 Tal tan 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 ¡Por favor, muchachos! ¡Pelea frente a frente! ¡Anda, qué vida esta cosa de aquí! ¡Los ataos! No ¡Los ataos! No, no pueden contra mí ¿No sabes quién soy yo? Mira cómo te hago todo Estos poderes mágicos que tengo Muchacho Ven para acá La velocidad que tengo yo Hasta me da pena Mirar contra ellos porque tengo un poder muy grande Por favor, me voy a calmar No puedo Sí, el avatar Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Aquí me hace falta nada creo Por favor muchachos ¿Qué te pasa? No puedes contra mí Ya no peleen Ríndense Estos enemigos no pueden contra mí Es de que me manden a alguien mucho más fuerte No, 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 acá Ve ¿Qué te pasa máquina? Vamos a ver ese insulto que me estás haciendo Esa ofensa tan grande ¿A quién me tengo aquí? Uy, muchachos Uy, muchachos ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Cómo hice eso? Ando de mal humor ¡No ¿A dónde voy? ¿Por acá? Estoy perdido Ah, ok Uy, no, qué miedo Por favor, ¿qué te pasa? ¡Eh! Ya está No te defiendas, no te curas No puedes contra mí Eres un chiste ¿No te das cuenta? Por favor Es que no, es que estos poderes que tengo son tan grandes Wow No se me queda nada ¡Qué velocidad! Otra vez estos locos Sal de aquí Y este desapareció ¿Quién se cree? Rápido, un nombre Un nombre ¿Qué es con la música? ¿Qué es con la música? No ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Mal amigo Mala fe Por favor Por favor ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No, de acá vengo yo Ni voy a perder mi tiempo con ustedes Porque no pueden contra mí Eso no puede ser Yo soy el avatar Yo soy el avatar Sal de aquí, loco No te puedes defender Estos poderes que tengo yo El avatar Por fin Civilización